Muy buenas a todos chavales, aquí SpainyFury, como ya sabéis estamos en el DLC de Atraco en GTA V Online Estoy jugándolo para que vosotros más o menos sepáis cómo va la cosa Y estamos los asaltos a Humane, ¿vale? Sería el tercer asalto principal que tenemos que hacer Y vamos a hacer las misiones preparatorias, digamoslo así, ¿vale? Que son misiones preparatorias para el asalto final, ¿vale? Son cuatro misiones preparatorias para el tercer asalto Y son los asaltos al Humane Tendremos que hacer cuatro misiones preparatorias Para asaltar el asalto final a los laboratorios Humanes Como estáis viendo, nos tenemos que poner de comprador, uno de vigilante, uno de guarda de espalda Porque nos tenemos que reunir con un contacto en el centro para recibir una tarjeta Como estáis viendo, lo que estoy haciendo no es traerlo completo Porque muchos de vosotros os lo vais a pasar Queréis saber simplemente cómo se pueden hacer Y simplemente lo que estoy haciendo es editándolos Para que vosotros mismos lo podáis hacer, ¿vale? Si lo queréis completo me lo decís en los comentarios Pero yo creo que muchos de la mayoría lo queréis hacer vosotros Y simplemente ver cómo se van haciendo un poquito para saber más o menos por dónde coger Y qué es lo que tenéis que hacer Como estáis viendo, yo me puse de guarda de espalda Viene aquí una mujer a traernos un contacto Pero vienen los de Merriweather o alguien que tenemos que matar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Con nuestro equipo Matamos a todos Y tendremos que llevar el maletín de nuevo Cuando matemos a todos Aquí al apartamento donde se hacen todos los encargos, ¿vale? Como estáis viendo, es muy fácil La primera misión preparatoria Y nos vamos a la segunda La segunda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asalto a Humane Insurgence Coge dos blindados ligeros De una zona Y lo que tenemos que hacer es quedarnos con los blindados, ¿vale? Entonces Nos metemos aquí Cogemos nuestra indumentaria Cada uno que se ponga de esos pechosos Se ponga de... Y vamos aquí a coger el Insurgent, ¿vale? En el mapa nos pondrá Roba a un Insurgente Que sería uno de los nuevos vehículos Que han metido en el DLC de Atraco Aquí lo que vamos a hacer es matar a todo lo que podamos Y cuando lo hayamos matado Lo que hacemos aquí Me pongo ahí a los locos Digo, me pongo yo aquí a matar a todo el mundo No queda a nadie Y cojo el Insurgent Es un vehículo bastante bueno Porque lo hemos probado Tiene una metralleta Ya sabéis que hay dos Os lo enseñaré cuando lo tengas desbloqueado Y como ya estáis viendo Hay dos Uno con metralleta y otro sin metralleta Y aquí lo que vamos a hacer ahora Es reventar a todo lo que se ponga por el medio, chavales Es una metralleta bastante buena Es un vehículo bastante bueno Porque como estáis viendo De varios tiros A los de Merriweather se lo carga Aquí como estáis viendo No sé si son de 10 tiros, 12 tiros Se carga el vehículo Se carga a las personas Y coge a todos los helicópteros Y los revienta Entonces, ¿qué hacemos? Cuando matemos a todos los de Merriweather Tendremos que entregar el Insurgent ¿Vale? Que sería el vehículo que hemos tenido que robar Y una vez que lo entreguemos Nos habremos pasado la misión completa ¿Vale? Sería la segunda misión preparatoria Todavía quedan dos Os voy a enseñar una más Que sería la del portaaviones Que es la más importante Que tenemos que robar el Hydra Y se desbloqueará el Hydra Y la cuarta sería La del helicóptero Valkyria Pero es muy muy fácil Os la voy a dejar a vuestra opción ¿Vale? Para que la hagáis Porque es tan fácil Que yo creo que Tampoco hace falta explicarlo Así que bueno Os voy a enseñar en este vídeo Las tres misiones Primera preparatoria Y la cuarta Os la dejo ahí Como entrecobilla Para que veáis Que es muy facilita Solamente por un helicóptero Valkyria Y poquito más Lo que tenemos que hacer ¿Vale? Y entregarlo Aquí como estáis viendo Hasta con un dispositivo PEM Para dejarlo En los laboratorios Humanes Sin electricidad Actualmente Está instalado en un caza Con despegue vertical Que se llamará Hydra ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir primero Con nuestros amigos Por una lancha ¿Vale? Ya sabéis que anteriormente Os he subido una partida Oculta Con vehículos ocultos En lo que aparecía Esta lancha Semirrígida Este barquito Semirrígido Que he dicho Que teníamos que ir A los laboratorios Que era En las misiones preparatorias De los laboratorios Humanes Y tenemos que cogerla Para ir Hacia el portaaviones ¿Vale? Entonces una vez Que nos montemos aquí Como ya sabéis Anteriormente Solamente había Una semirrígida De hecha De dos personas Y ahora la hay De cuatro personas ¿Vale? Es un vehículo nuevo Un vehículo Una lancha Como queráis llamarlo Nos metemos aquí En el portaaviones Y una vez que estamos En el portaaviones ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer Es bajarnos Y matar personas ¿Vale? Mataremos algunas personas Por aquí Pim pam Nos subimos por aquí Matamos por allá Como estáis viendo Hay bastantes personas Y una vez que lo matamos Llegaremos al fondo Nos subimos por unas escaleras Y tendremos que coger Varios cazas ¿Vale? Uno tiene que coger El hidra Y nosotros tendremos que Echar Haciendo de guardaespaldas Del hidra Y matar a los cazas Una vez que los matemos Me queda uno por aquí Hay bastante La emisión no es nada fácil Como ya os digo No es nada fácil A lo mejor la tenéis que repetir Algunas veces Pero como estáis viendo Ahora entregaremos el hidra En el punto de entrega Yo no lo llevo Lo llevo un amigo Yo llevaba un caza Para reventar los cazas Que querían matar al hidra Y una vez que ya Hemos entregado el hidra Habremos terminado Las misiones preparatorias Y os quedará la del Valkyrie Que ya os lo dejo A vuestra disposición Para que lo hagáis ¿Vale? Porque es bastante fácil ¿Vale? Luego os voy a traer La emisión final El atraco final Aquí como estáis viendo Se os desbloqueará el hidra Espero que os haya gustado Like favoritos Y seguirme en Twitter Que tendréis toda la información Adiós